cubriendo esa banda y creo que ahí evidentemente queda expuesto el Piojo y pierde precisamente para lo que ingresó el Piojo Alvarado cuidado porque pedían un jalón dentro del área de Cruz Azul está jugando de lateral por izquierda el Piojo Alvarado tiene que trabajar a tambor batiente ya buscan y lanzan para adelante con el cabecita Jonathan le pega, que golazo de Rodríguez cállate Luis, ojalá ¡Gol, gol, 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 gol de Cruz Azul! ¡Gol! ¡Golazo de la máquina! ¡Con la pierna derecha! ¡El número 21 en la espalda! Jonathan el cabecita le pidió la pelota a Walter Montoya fueron con el uruguayo que controla con la pierna derecha y en la sonrisa del área, en la media luna mete el zapatazo, alcanza a ver un desvío alguien rosa y cambia levemente la trayectoria de esa pelota que se mete pegada a la base del poste izquierdo nada que hacer para el portero Iván Vázquez Mellado y al 89 la racha de triunfo sigue aumentando de 10 pasará a 11 necesito escucharte Henry que veas ¡Eo, eo, 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 e Pensé que la jugada venía viciada ¿Por eso me quitaste la explicación Que estaba dando El punto es que El Cabecita Rodríguez Lo que acaba de hacer Es meter anímicamente Un Cruz Azul Que sigue soñando por ser el mejor equipo De la historia de la Liga MX